Los pasos de cebra son sitios específicos demarcados en la calzada, cuyo objetivo es permitir que los peatones puedan cruzar de un lado a otro teniendo prioridad frente a los autos y otros vehículos que transitan por las calles. Es decir, los conductores de los vehículos deben ceder el paso para que las personas puedan cruzar la calle sin inconvenientes. Es de principal importancia que las personas que circulan a pie en automóvil por las calles de Pozo del Monte tengan presente la normativa legal vigente y mantengan un buen comportamiento vial amable con quienes no andan en un vehículo. Las clases de los niños. Esto se hace en todos los establecimientos educacionales, ya sea escuela, liceo, jardines infantiles. Finalmente hay que recordarles a los peatones el artículo 162 de la ley de tránsito que plantea las siguientes normas. 1. Transitar por las aceras. 2. En aquellas vías públicas donde no haya acera, deberán hacerlo por las vermas o franjas laterales de la calzada y por el costado izquierdo de ellas, enfrentando a los vehículos que circulen en sentido contrario. No podrán permanecer en las calzadas de las calles o caminos, ni saltar vallas peatonales, ni pasar entre o sobre rejas u otros dispositivos existentes entre calzadas con tránsito opuesto. 3. Cruzar las calzadas por los pasos para peatones o por los pasos al desnivel. En ningún caso podrán cruzar la calzada en forma diagonal o por el área de inserción de las calzadas. En los lugares regulados por carabineros o semáforos deberán respetar sus señales y no podrán iniciar el cruce o bajar a la calzada hasta que les sea indicado. El plantelón que haya iniciado el cruce reglamentario tendrá derecho a continuarlo, no obstante se produjera un cambio en la señal y los conductores deberán respetar este derecho. En todo caso, en los pasos para peatones tendrán derecho preferente de paso sobre los vehículos que viren. En los pasos peatonales no regulados los peatones tendrán derecho preferentemente de paso respecto a los vehículos, sin embargo, ningún peatón podrá bajar repentinamente de la acera o cruzar la calzada corriendo. No podrán subir o bajar de los vehículos en movimiento por un lado hacia la calzada. Deberán respetar el derecho preferente de paso de los vehículos de emergencia que se anuncien con sus elementos sonoros luminosos y no podrán transitar tan cerca de la solera, de modo que se pongan a ser embestidos por los vehículos que se aproximen. La invitación del alcalde Richard Godoy Aguirre y de todos los funcionarios municipales es a cuidarse en el tránsito y a cuidar la vida, obviamente. ¡Gracias!